Levantamos hoy cabizbajo por esa tragedia. Le pedimos a Dios fuerza y voluntad y bendiciones a todos los que están poniendo de su parte para volver a retomar lo que es la estructura, porque las almas perdidas solo Dios las puede restaurar. Y nosotros hoy le dedicamos este programa a toda nuestra gente de San Cristóbal, que tengo muchos seguidores en mi página de Facebook, que son de San Cristóbal. Ahora nos unimos a su dolor y parte de lo que es el departamento de prensa de nuestra empresa Telenor está reportando por allá, me parece que está Giovanni Paulino y nuestro hermano Jorge, que son parte de esta familia, siempre Telenor. Dice presente en cualquier situación que pase en todo el país, dentro y fuera del país, estamos unidos. Señoras y señores, la explosión, como ustedes saben, ayer devastó una gran parte del centro de la ciudad, de la Villalona, de lo que es San Cristóbal. Y hay varios muertos ya. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y amigo Ege Lizardo. Señores, bienvenidos, bienvenidos a Los Osobrosos del programa, el que más se ve a esta hora del día. Siempre activo la gente a esta hora del día, de 4 a 5 de la tarde, mirando este programa. Los Osobrosos, siempre en sintonía, así que no se despegue de su televisor, que de 4 a 5. Estaremos aquí reportando todo lo que está pasando en el ámbito nacional e internacional, señores. Y así mismo entrando con esta horrible noticia, este terrible suceso que pasó ayer en San Cristóbal, donde, verdad, ya hay un número de personas fallecidas que lamentablemente por ese hecho, verdad, no pudieron terminar su rutina diaria y no pudieron llegar a su casa hacia sus familiares. Por esta tragedia que todavía no tiene una explicación de qué pasó a la sinceridad, o sea, de qué pasó realmente. Lo que se sabe que fue una explosión. Eso parece una ciudad de Siria desdestruida por bombas y súper feo. Pero el fuego, que todavía a esta hora del día todavía hay fuego, señores, porque eso no es un fuego como el que quizá el cuerpo de bomberos de nosotros dominicanos no está acostumbrado. Es un fuego con químicos. Y escuché que se necesita otro tipo de bomberos especialistas en ese tipo de fuego, que no se apaga normal. Porque hay un fuego que se apaga normal con agua a los bomberos, pero hay otro tipo de fuego, señores, que cuando se produce con estos químicos, cuando son bombas, vainas y nucleares, por ejemplo, el gas, que es un químico, ya tú sabes, es bien fuerte. Eso tiene otro método de apagarse y no se apaga fácil. Todavía en los escombros, cada vez que mueve un escombro hay fuego allá abajo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo más incómodo y lamentablemente, y hay que decirlo así, en este país los bomberos no están capacitados para ese tipo de fuego. Por lo menos en alguna provincia como San Cristóbal, vamos a decir aquí en San Francisco. ¿A quién San Francisco están preparados los de aquí para ese fuego así, tóxico? Bueno, hermano, con el lío que había de los bomberos el otro día que estamos saliendo, no creo, pero vamos a darle punto bueno, como usted me imagino, usted conoce. ¿Usted fue bombero? ¿Usted estaba en los bomberos? Pero es incómodo saber esa situación de que, ¿verdad? Fue algo que fue una explosión como así química con vainas tóxicas, porque fue un gas, fue un camión de gas que se explotó, y lamentablemente este terrible suceso ayer en San Cristóbal, que vuelvo y repito, tiene ya varias víctimas mortales y todavía están encontrando colvos, porque como le digo, hay escombros que todavía no se han podido mover, que todavía está el fuego intacto, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a Dinavea Villalona, que está desde temprano con la noticia de momento y nos va a actualizar de lo que está pasando ahora mismo en San Cristóbal. También tenemos reportajes en vivo desde allá, así que no se dependen de su televisor, que ahora mismo tenemos allá una periodista de aquí muy conocida que estará allá reportando el suceso de lo que está pasando en la actualidad. ¿Verdad, Villalona? Así es, hola y saludos a todos. Aquí estamos, pues, hoy, el programa Nosos Sobrosos, que como siempre tiene su contenido para ofrecerle a toda la gente, propio de este programa, ¿verdad? Pues, hoy va a dedicar una parte para lo que está pasando en San Cristóbal. Como saben, pues, ayer, a eso de las 3 y algo de la tarde, pues, se reportó una explosión, bueno, se reportó inicialmente un incendio en San Cristóbal y, pues, ya estamos viendo que ha sido una explosión de gran magnitud que ha afectado a una gran parte de lo que es el centro de la ciudad de San Cristóbal, donde está la arteria comercial. Hasta ahora, una de las arterias comerciales de allá de la ciudad, de la cuna de la Constitución, hasta ahora, 11 muertos, a eso de las 2 de la tarde, se extrajo el cadáver de una persona que quedó bajo los escombros de la explosión que todavía no se ha aclarado y esto es muy importante. Aún no se sabe ni las causas ni el origen que provocaron esa explosión ayer. Es importante porque hay versiones, hay muchos rumores y es importante, primero, llevar tranquilidad a la gente indicándole que esto todavía no se ha determinado. Giovanni, Giovanni Paulino está ahora mismo. Vamos a conectar con ella. Giovanni Paulino en vivo desde San Cristóbal. Adelante a nuestra compañera Giovanni Paulino. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Continuamos nosotros en esta cobertura siguiendo todas las incidencias desde San Cristóbal. San Cristóbal está de luto. Cientos de familias sumidos en la tristeza luego de esta tragedia que ayer sacudió a toda esta demarcación. Aún permanecen los organismos de socorro, la Cruz Roca, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos, también la Policía Nacional, brindando asistencia en la zona. En nuestra última intervención de la mañana dimos a conocer la información de que habían sacado desde los escombros un cadáver. Las autoridades avanzan, dicen que avanzan con la investigación para establecer claramente cuál fue el origen o qué habría provocado el siniestro. Ustedes ven allá al fondo, donde todavía las llamas encendidas, el humo que se esparce por toda la zona afectada. Aún no han logrado apagar las llamas, lamentablemente, y el Cuerpo de Bomberos continúa trabajando de forma incansable en este panorama oscuro de la parte céntrica de San Cristóbal. Hace un momento se dio a conocer la información. Ustedes saben que el presidente, mañana 16 de agosto, tenía contemplado hacer su alocución desde Pedernales. Sin embargo, el primer mandatario ha decidido y lo ha dado a conocer a través de su vocero, el director de Estrategia de Comunicación, Homero Figueroa, expresó conmoción por la tragedia ocurrida aquí en San Cristóbal y manifestó solidaridad con todos los familiares. A través de un video que circula, manifestó que, dada la gravedad del suceso, ha decidido suspender la actividad programada para mañana, miércoles 16 de agosto, en la provincia de Pedernales. Y en lugar de esta actividad, pues tendrá lugar una eucaristía en la Catedral Nuestra Señora de la Consolación de acá de San Cristóbal a las 9 de la mañana. Y luego tendrá una mesa de trabajo en la gobernación provincial para definir acciones ante esta realidad que sacude a San Cristóbal. Ya ustedes ven cómo continúan ahí vehículos que resultaron totalmente quemados en las instalaciones. Las instalaciones sufrieron daños en su totalidad en toda esta periferia de la explosión. Mientras tanto, nosotros nos vamos a mantener llevando todas las incidencias, dando a conocer otros nuevos elementos que puedan generarse en el trayecto, en las últimas horas, sobre lo ocurrido aquí en San Cristóbal. Es todo lo que tengo por el momento. Yo regreso a conocer. Compañera, excelente trabajo está haciendo Giovanni Paulino desde San Cristóbal. Ahí está muy buen gesto de parte del mandatario, Luis Abinader, y todo el gabinete presidencial de posponer, o sea, hacer otro tipo de actividad en lo que es el 16 de agosto, que es mañana. Muchas gracias a los muchachos, todo el equipo. También agradecer de forma infinita a todos los voluntarios de los bomberos a nivel nacional. Hay bomberos de todos los pueblos, de toda la provincia, también la Policía Nacional, la Defensa Civil, que está tomando un rol muy importante en estas atrocidades de nuestra naturaleza y de lo que tiene que pasar en el mundo. Siempre está pendiente la Defensa Civil. Muchas gracias de corazón y a los voluntarios que sacan de donde no tienen para poder ayudar a aquellos afectados. Villalona. Bueno, precisamente Giovanni Paulino estaba hablando sobre la decisión que tomó el presidente de la República. Vamos a colocar imágenes. Ahí está. Precisamente el presidente estuvo hoy en la mañana visitando la zona y visitando a algunos de los heridos. Y ayer el presidente dio, bueno, más bien se comunicó con el alcalde y con el jefe del Cuerpo de Bomberos para tener un primer contacto, una primera información de lo que estaba ocurriendo. Y hoy, pues, ya vimos y podemos por ahí ver el video del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien informó sobre la decisión que tomó el presidente ante esta tragedia que trastoca lo que es el Día de la Restauración que se celebra mañana. La pérdida insustituible de vidas humanas solo deja espacio para el auxilio urgente de las víctimas y la acción protectora de las familias afectadas. El gobierno dominicano en estos días concentrará toda su atención en la necesaria solidaridad que reclama todo evento trágico. Por esta razón, informamos a los ciudadanos que el discurso del presidente de la República programado para el 16 de agosto en la provincia de Pedernales ha sido suspendido. El presidente Luis Abinader ha decidido participar en una misa a celebrarse en la Catedral Nuestra Señora de la Consolación de San Cristóbal el miércoles a las 9 de la mañana, seguido de un encuentro para definir acciones en la gobernación de San Cristóbal. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial, estar cerca de los quebrantados de corazón y socorrer a los de espíritu abatido. Bueno, ahí escucharon, señores, la información de todo lo que va a ir sucediendo en el ámbito político, ya que el presidente, verdad, tenía esa actividad para mañana, bueno, constitucional, ya que mañana, verdad, ya todo el mundo sabe lo que se celebra el 16 de agosto y todo fue movido por esta tragedia donde el gobierno obviamente se solidariza con esta provincia y esperemos que todo siga fluyendo, que las personas que están colaborando ahí sigan ayudando, también a la gente de San Cristóbal, por favor, señores, las personas que están saqueando tiendas, vehículos, señores, vamos a respetar, señores, lo que pasa con esos saqueadores que uno tiene que expresarse de la peor manera siempre cuando suceden esto sin uno querer, porque uno agarrar a una gente, darle una pela, o entrarle a batazos, ¿cómo usted en vez de ayudar a personas que están a saquear tiendas de las afectadas, de las afectadas, señores, entre medio del caos entonces reina el vandalismo, o sea, no hay empatía ni por lo mismo con Patriota ni por lo mismo con Pueblano, señores, hay personas que fallecieron, familia destruida y usted lo que está encargándose de hacer vandalismo, de estar saqueando tiendas, vehículos, si usted sabe, o sea, una falta de respeto grande, lo mismo con Pueblano Sancrito Valencia, señores, vamos a respetar por lo menos ese momento que es de insentidumbre, que hay familia y que no saben hasta la hora de día todavía hay familiares que no saben de lo que pasa con su familiar que está atrapado ahí, si está vivo o muerto, ¿me entiendes? Que son pocas las posibilidades de encontrar una resistencia con esa furia Sí, claro, entonces estos vandalos delincuentes aprendieron en vez de estar ayudando, ayudando a los bomberos y uniéndose a la defensa civil a retirar el escombro lo que están haciendo daño y llevándose cosas la autoridad de lo que tienen que tomar carta en el asunto y agarrar y lo tiene una vez ¿verdad? eso es, también usted puede ayudar a este pueblo uniéndolo en sus oraciones las personas que siempre tienen fe usted incluye a todas estas personas que están viviendo este caos esta incertidumbre de no saber si su familia está viva o está muerta cuando usted se tome su tiempo con papá Dios usted lo incluye ahí que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros la fe mueve montaña vamos a orar todo en conjunto para que este pueblo vuelva a retomar la felicidad y la alegría que lo caracteriza un saludo a las autoridades tengo amigos allá tanto en la gobernación como en la policía nacional que me he comunicado con ellos y están resolviendo ahí dentro de lo que cabe y aplaudir este gesto de este hombre tan humano que es Luis Abinader nuestro presidente que siempre sea persona él y su equipo ejecutivo para ver qué es lo que necesitaba había un llamado que incluso yo lo acaté también ayer de que hacía falta médicos los médicos tanto de Santo Domingo fueron allá de una vez que pasó esto fueron a ver si el Servicio Nacional de Salud se preocupó por eso y ya todo el mundo está abastecido en lo que es la salud en lo que es la emergencia también las bomberas femeninas también hay muchas mujeres ayudando de parte de la defensa civil los bomberos y eso se debe aplaudir porque nos estamos solidarizando no importa quién no importa si eres hombre o mujer está dando su aporte y lo único mal es los saqueos que ocurrieron ayer ahí está esta foto viral de esta jovencita son dos ellas que se han tomado esto día y noche han pasado trabajando son parte del cuerpo de bomberos de Santo Domingo y San Cristóbal para que usted vea que esos bomberitos que van subiendo tienen que seguir posicionándose y aprendiendo lo que es esta profesión que es muy importante a nivel mundial es lamentable que nosotros a veces tenemos bajas en lo que es el salario de los bomberos los bomberos y la defensa civil son personas y la policía nacional que deben tener uno de los mejores salarios en este país y ya eso se está mejorando ya empezaron con la policía falta la defensa civil y los bomberos porque en estos momentos ellos no tienen vida y no tienen yo lo viví porque en el derrumbe que pasó en la vega aquí hay muchas personas que son voluntarias que no tienen ningún sueldo y tienen que acudir y tienen que acudir otra gente que puede dar la información actualizada hasta el momento 11 muertos y 40 heridos es el saldo que está dejando hasta el momento esta tragedia en San Cristóbal al lugar se han desplazado 17 camiones de bomberos 10 ambulancias 14 unidades de la policía miembros de la DGZ incluso 3 helicópteros y 500 hombres de la defensa civil cuerpo de bomberos Cruz Roja entre otras autoridades de socorro así que pues hay un gran equipo desplegado allá para tratar de que primero despejar la zona de verdad controlar los incendios que están ahí luego pues iniciar la investigación de que fue lo que ocurrió y como ocurrió este incendio y ya pues paulatinamente en varias semanas o meses pues que toda esa zona vuelva a una actividad por lo menos mínima porque sabemos que por el nivel de destrucción pues no todos los edificios van a restaurarse o van a arreglarse en pocas semanas va a tomar un tiempo va a tomar va a tomar un gran tiempo para que pues la gente los dueños de esos negocios también puedan recuperar parte de lo que han perdido y puedan iniciar desde cero entonces pues desde aquí enviamos nuestro cariño y solidaridad a toda la gente de San Cristóbal y aquellos que han perdido algún familiar o que se han visto afectados directa o indirectamente por esta tragedia que ha ocurrido hoy en San Cristóbal en San Cristóbal en San Cristóbal